Gracias. 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 Empiezo muy para atrás, quizá donde pueda empezar la topología diferencial o sus inicios o sus antecedentes, siempre hay que hablar de Riemann. ¿Qué es Riemann? Muchísimas cosas, pero lo que vamos a hablar es de las superficies de Riemann. Las superficies de Riemann. Ahí están las superficies de Riemann, pero ¿qué son los que hizo esas superficies? Ustedes tienen que ver. Lo que se estudiaba mucho en esa época eran las integrales. Ustedes es el libro, si se sienten feliz. Ustedes en los cursos de Riemann aprenden a integrar cosas como esta. Nunca ven cómo integrar Y la razón es que Esas no se pueden integrar Eso que quiere decir No hay ninguna función Aquí si sabemos cuáles Seno o seno Se me olvidó todo eso Alguna función seno o coseno Esta integral no hay ninguna función Que las conocidas senos, logaritmos, etc Y entonces hay que inventar otras Y se inventaron otras Que se le llaman funciones elípticas Y son muchísimos los problemas En geometría donde se llega a esas cosas La circunferencia de la elipse En física el movimiento de un péndulo Se hace una aproximación Para movimientos chiquitos con senos Pero a la hora de Se inscribir uno realmente El movimiento Que aparecen esas Y entonces hubo muchísimos trabajos Sobre esas funciones Desde hoy Desde hoy Ya creo Y Calcularlas Dar las vueltas Escribirlas de otra manera Estudiar las funciones Las propiedades Así como del seno Se sabe que el seno de x Más y es Seno de x O seno de y Etcétera Pues a ver Cómo son esas funciones Tablas Estudiar las tablas Etcétera Pero hubo un Cambio Un Un cambio fundamental Con RIMA Que es Que se dio cuenta que Todas estas funciones En realidad son más bien Las inversas Si Este Si ya me Ya me acuerdo que me equivoqué Esto no es el seno Es el ángulo Que yo seno Esto no es la función trigonométrica Sino la inversa Entonces Al darse cuenta Que las funciones Inversas Había que pensarlas En funciones Para entonces Ya se trataba Con funciones complejas Donde la x Puede ser un número complejo Había que pensarlas No como funciones De una variable compleja En el plano Complejo Como Se acostumbra Sino como funciones Definidas En ciertas superficies Entonces Si queremos entender Esas integrales Y otras más generales Lo que hay que pensar es Que tenemos una función Que va de una de esas superficies Al efecto Ahí es donde Donde está bien definida Esta nueva función Y lo que cuenta Entonces Es fijarse En La topología No se decía Entonces Topología Ya se decía Análisis Que desde el tiempo Tiempo antes Ya había hablado Esto Entonces lo que Hay que entender Es Que pasa con las integrales De esas funciones O de formas diferenciales A lo largo De A lo largo de ciertas Curvas Curvas Dicho de manera muy burda Si conocemos Las integrales A lo largo De esas curvas Ya conocemos La integral A lo largo De cualquier curva Y ya podemos Entender Entender Esas funciones Entonces Resulta Que en distintas curvas Aquí en la esfera Pues cualquier curva Se puede Encoger Y reducir El punto En el En el Todo hay Dos ciclos independientes Ninguno de los dos Lo puedo reducir De un punto Ni puedo Transformar Ninguno de estos En otro No puedo Transformar Los Son Independientes Y Pues aquí hay Dos independientes Aquí hay cuatro Cuatro ciclos Independientes Siempre vienen De dos en dos Bueno Habrá otro Es decir ciclos Un ciclo Que da varias Vuelitas así Varias vueltas así Pero se ve como Una combinación De esos Esos son los básicos Y entendiendo Esos ciclos Ya se entiende Muchísimo De la función Muchísimo No a todos Es decir En las circunstancias De rimas Que siguen estudiando Hasta la fecha Hay muchas preguntas Para resolver Y bueno Decía yo Los ciclos Como que vienen De dos en dos Y el número De esas parejas La llamaron El género Entonces esta Tiene género Cero Esta tiene género Uno Esta tiene género Dos Y el cero Y lo que se vio Es que había Una clase Entonces Que se podían Describir Todas esas superficies Van a ser Van a ser La esfera El toro El toro El toro El toro El triple toro Cualquier tamaño Cualquier género Y le seguimos Poniendo aquí Más Más asas Más asas Y entonces Lo que se obtuvo De una manera Un poco implícita Es Tenemos la clasificación De todas las superficies Todas las superficies Compactas Aquí están Está listo Con todas las superficies Compactas Orientables Orientables Parte de ellas No orientables Y la botella De Klein Y todo eso Que vino después Pero Estas que eran Orientables Quedan clasificadas Por el género ¿Cómo se ve El género? Pues puede ser Mediante Este procedimiento O puede ser Viendo las integrales Cuántas integrales Diferentes Hay que considerar Las formas diferenciales Etcétera Con análisis O con esta Que lo diría Sencilla Se encuentra Cuál y se ve Y ahí están Clasificadas Todas las superficies Clasificadas ¿En qué sentido? En el sentido Topológico Va a haber Otros toros A lo mejor Unos toros A la hora De estar trabajando Unos toros Que son Así flaquitos Donde hay un ciclo Chiquito Y un ciclo Grandote Hay otros toros Estos no van a ser Equivalentes Desde el punto de vista De la variable Compleca Estamos hablando De funciones De variable Compleca Entonces Estos no van a ser Equivalentes Hay muchos En la infinidad De tipos diferentes De esfera Solo hay una Siempre va a ser La misma Hay dos clasificaciones Una La topológica Y otra La La compleja Desde el punto de vista De la variable Compleca Pero para nosotros Este Que vamos a hacer La topología Diferencial Lo importante Es Que se encontró La clasificación Topológica De todas las superficies Esta ya Todas las superficies Una superficie Compacta Líganme su género Y yo se lo dibujo Y ya No hay ningún problema No sé Que se sabó La que Quiere Concomendí Género Tres Un importantísimo Teorema De clasificación Todas las superficies Compactas Me brinco Me brinco De esto A Juan Caré Es a mediados Del siglo XIX Hacia finales Del siglo XIX Dice Juan Caré Y cambia Muchísimo Todo el panorama Sabía mucho Sobre las superficies Había sobre Muchas otras cosas Y empieza a considerar Seguramente Pero Análogos De las superficies En dimensión Más grande Hay una variedad De variadas De dimensión Tres Cuatro Siete Y ocho No las podemos dibujar Pero aparecen En muchos lados ¿Cómo aparecen? Bueno Una forma Que aparecen Es En Mecánica Si tenemos Un sistema Mecánico Digamos Un sistema De tres Cuerpos En En R3 No en R3 Sistema De tres Cuerpos Y queremos Describir Cómo se mueve Ese sistema Mecánico Pues en Cada momento Tenemos que Dar Si queremos Decir La posición De Si queremos Decir La posición De nuestro Sistema Pues tenemos Que decir Dónde está La partícula Uno La dos La tres Y decir Para decir Dónde está La partícula Uno Un satélite De la luna Si queremos Decir Dónde está La partícula Uno Tenemos que Devar Sus tres Corredadas Y tenemos Que escribir La partícula Dos Tenemos que Devar Sus tres Corredadas Y tenemos Que practicar Decir Dónde está La partícula Perdón X Uno Por X Y 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 Si queremos Representar De alguna Manera Lo que pasa Con R9 Pero además No solo es necesario Decir Dónde está Sino Cómo se está moviendo Pues cada uno Va a tener Una velocidad Que es un vector También de R3 Entonces tenemos Las Las velocidades Lo que nos dicen Entonces tenemos Un Si ponemos las velocidades Ya estamos en un espacio De dimensión 18 Les espanto Un espacio De dimensión Si no Lo podemos Escribir Podemos Escribir Y ¿Qué sucede? Que Ciertos sistemas Son Conservativos Es decir La energía Se conserva ¿Y qué será la energía? Pues la energía De 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 Este sistema En un punto Será una función De energía De R18 Para saber la energía Tenemos que saber Los 18 ¿Cómo? Energía Potencial La siguiente Tenemos que Si todo lo que hay Por ahí Lo tenemos que saber De R18 Números Sobre Aquí Es una función De R Y lo que sabemos Es que se conserva Entonces quiere decir Que nuestro sistema Si estamos viviendo así Lo tenemos que pensar Como Un sistema Que se mueve No en todo R18 Sino en un subconjunto El subconjunto Y la Escripción Por R De X Igual a C Igual a Una constante ¿Y eso qué es? Pues es una cosa De dimensión 18 Le hemos quitado Un grado De libertad Que dirían los físicos No estamos en todo R18 Sino estamos en una cosa Dentro de R18 Una cosa De dimensión 17 Pero lo podemos escribir Y lo podemos trabajar Y estudiar Cómo se mueve El sistema Dentro de esa superficie De dimensión 17 En particular Pues bueno También en geometría Aparece mucho De repente Nos encontramos Con espacios De dimensión mayor El espacio De todas las cónicas Debemos entender Cómo son todas las cónicas Consiguemos el espacio De todas las cónicas Para dar una cónica Tenemos que dar Bastantes Coeficientes Y curvas de grado 3 Pues ya sea De la grado 2 Los espacios Proyectivos Muchas cosas En geometría Nos llevan a que Consiguer espacios De dimensión mayor Entonces Ciertas superficies Por ejemplo Podemos considerar Entre otras Las esferas En R2 En R3 Consideramos Las esferas Esa es la esfera Unitaria En R8 Es una esfera De dimensión 7 Estamos restringiendo Mediante una ecuación Es decirles puntos Es una esfera De dimensión 7 En R8 ¿Un problema? Ahí dice María Esa es la esfera La esfera Dimensión 7 A la hora de pensarlo Lo voy a hacer Así Este es mi dibujito Aquí en R3 Y ahí empieza Ah, pues me voy Un polo a la otra Y le doy la vuelta Y así que hace Un dibujito en R3 Para tratar de entender Qué está pasando Para tratar de ver Qué está pasando Pero a la hora Ya de Demostrar Ya que entendió Uno Demostrar las cosas Bien Hay que recurrir A las ecuaciones O las fórmulas O las Lo que uno Le pones el trabajo ¿Vin? Ahí está la esfera De dimensión 7 Entonces ya para Para la época De Juan Cario Pues era muy Conocido Estudiar estas cosas Y Pues se plantó También Bueno, vamos a seguir Con la clasificación De rimas Aquí ya sabemos Cuáles De todas las otras Queremos clasificar Ahora todas las De dimensión ¿A qué sigue? ¿Sí? ¿Sí? Está checando La dimensión 2 ¿Por qué no? La dimensión 3 Entonces Quisiéramos reconocer Hacer nuestra lista De todas las superficies De todas las variedades Que se llama variedades Cuando son de otra dimensión Variedades de dimensión 3 Y entonces Pues lo primero que habré que empezar Es por reconocer ¿Cuál es la esfera? Aquí de todas estas Lo que conocemos Es la esfera Que es la de género 0 ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que cualquier Círculo 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 cerrado Aquí la puedo Contraer un punto Ah bueno Aquí hay la esfera De dimensión 3 Esfera de dimensión 3 Así la dibujo También se puede pensar Como tengo R3 Y le agrego un punto Al infinito Ese 2 es R2 Y le agrego un punto Al infinito Ese 3 es Todo R3 Y le agrego un punto Al infinito Y entonces Pues mi clasificación ¿Cómo empezaría? Pues de todas las De todas las superficies Esfera de dimensión 3 Variedades de dimensión 3 Que ahora se le llama Este Pues Es la S3 Debo reconocerla Porque es la única Donde cuando Contraer todo Y entonces Fijo es Conjetura de concares De todas las Esferes De todas las variedades Compactas de dimensión 3 La primera Se reconoce La S3 Se reconoce Por esta propiedad Parece que dijo Eso en el 85 Y Una pregunta Y Bueno hizo muchas otras cosas Concares Estudió Que realizó Que quería decir Esto de los De los ciclos Yo que de alguna manera En cualquier dimensión Siempre los ciclos De alguna manera Vienen por parejas Si hay un ciclo De una dimensión Luego hay un ciclo De la dimensión Complementaria Que corta en un punto Todo esto De los ciclos Eso se llama La homología Que es contar El número de ciclos Pero no voy a ver Contar el número de ciclos Contar el número de ciclos De cada dimensión Una corta dimensión Tres Tendrá ciclos De la dimensión Uno Los ciclos De la dimensión Dos Etcétera Y entonces Trataría de Pues hace la teoría General de esto De los ciclos La dualidad De Huacaré Que es como decir Esto que Los ciclos Siempre vienen Por parejas Bueno Muchas otras cosas Que hizo Definido El grupo Fundamental Para decir Esto que se Contrae en un punto Definido Lo que es El grupo Fundamental De un espacio Cualquiera Que es Considero Todas las trayectorias Cerradas A partir de un punto Y considero Dos equivalentes Si puedo Deformar Una de la otra Y si considero Todas las Clases de equivalencia Obtengo algo Puedo sumar Clases Y eso es Un grupo Y ese es El grupo Fundamental Gracias 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 ¿Qué es algo así Puedo considerar Todas las funciones Como mandar Ese uno De todas las maneras Posibles A mi espacio Y considerar Que dos son Un espacio Cualquiera Y considerar Que dos son Equivalentes Y puedo formar Una Un Un Detallitos Términos Muchísimas Cosas Y sopor Caretos De las que No puedo hablar Voy a parar Un poquito Después viene Una época Larga Ahí cabe Destacar Al Matemático Que estudia Varias cosas En el primer lugar Aparte De estas Variedades Que yo Definí Esa que yo Definí Ahí es Un conjunto De revisión Pero aparte Hay esas otras Que se construyen Por ejemplo El espacio De todas Las curvas De grados 7 En R2 Eso es un espacio Sus elementos No son puntos Son curvas Quiero entender Cómo se mueve En una de esas curvas Cuántas hay Etcétera Etcétera Cuántos tipos Diferentes Hay Hay un espacio Es una cosa De evolución Muy grande Pero no es No es un espacio De vivir Son puntos Esto es lo que Demuestra Disney Es que Cualquier Variedad De esas Que yo Construye Siempre se puede Meter En un R De hecho Yo sé Hay variedades Aflactas Que se viene Y quién sabe Cómo Hay unas Muy concretitas Que es Yo me agarro En el espacio Primero Y pongo ciertas Comisiones O restricciones En una variedad Es abstractas Así que ya Hay definiciones Completamente generales Lo que demuestra Es que se pueden Meter Y también Estudia Inmersiones Que es Como se puede Meter Otras formas De meter El círculo En el plano Por ejemplo Es así Que también Aparece Muchos veces Y esa Y esa no es Esa no es Una inmersión No es Uno a uno Pero eso Las estudia También Y estudia Muchísimas Cosas Más Las singularidades No solo Los espacios Sino las funciones Que hay entre Espacios Qué tipo De singularidades Tienen Para eso Había habido La La teoría Del señor Morse Que estudiaba Los puntos Críticos De una función Como eran Los puntos Críticos Y como se Acomodaban Y hay Muchos Desarrollos Sobre todo De topología Algebraica Hay muchas cosas De topología Algebraica Haces Fibrados Clases Características Por todo eso Pero se desarrolló Mucho Aparecen Las foliaciones Las foliaciones Es Como allá Tengo Ahí dibujé Una superficie De nivel De una energía Pero hay otras Hay muchas otras Pegadas Entonces Entender Cómo son Estos Manojos De 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 Variedades Etcétera Esto es un Desarrollo Muy fuerte En topología Algebraica Algo que se hace Es aparte Del grupo Fundamental Que se Se denota De uno De X Otro señor Jurevich Vino por ahí ¿Por qué no Consideramos Pi K De X En lugar De mandar El círculo En el espacio Ahora voy a mandar La esfera En el espacio De cualquier Dimensión De Por eso Nos causan Problemas Las esferas De emisión Grande Y vamos a Considerar Todas las funciones De la esfera De la esfera En el espacio En un cierto espacio Dos son equivalentes Y podemos De formar Una a la otra También se pueden Pegar Dos Y ahí está Se llaman Grupos de Homotopía La homología Que son los ciclos Es otra cosa Que se llama Grupos de Homología Muchos años Después De lo que Hablé De Juan Caré Se dieron cuenta Que más Que hay muchos Numeritos Lo que se tenía Es un grupo Y entonces Hubo muchísimos Trabajos Sobre todo Se desarrolló Muchísimo La topología Y luego viene Una contribución Fundamental Que en cierto sentido Aquí es donde Sí empieza La topología Diferencial Matemónico Ruso Montriagin Me iba a hablar De Montriagin Era Invidente Estaba a conferencias Se sentaba aquí Nada más hablaba Y hablaba Y tenía su Secretario Que se vio En el pizano Me gustaba Leshes Que no tenía Manos En fin Había un propuso Este Un método Un poco drástico Para generar Cuatro Matemáticos Porque No lo sé Pero Ya que está Leshes Por todos lados Entonces Contriagin Lo que Lo que observa Es una manera De calcular Estos Estos Se calculan Fácil En los ciclos Puede ser Trabajoso Para mi Fácil Y complicado Pero estos Son muy difíciles De calcular Y él Encontró Una manera De calcular Algunos De todos Estos Espacios Siempre Hay más Sencillos La esfera Entonces Había que empezar Por estudiar Estos Y él Empezó Lo siguiente Tengo Una función Un elemento De aquí Será una función De Este K En la esfera De dimensión N Para que tenga El chiste Y la cátedra Y el estero Mayor N Entonces Dijo Bueno Tomo un punto De aquí Y me fijo En la imagen Inversa Va a pasar Un cien Va a ser Una variedad De aquí Ahora Si tengo Dos Si la deformo ¿Qué va a pasar? ¿Va a seguir Siendo la misma Variedad? No Pues a lo mejor No Puedo pasar Algo así Como Para una Para una Para una cierta función La imagen Inversa Son Digo aquí Tres puntos No te puedo dibujar Más Y aquí Nada más Es un punto Pero lo que pasa Es que Lo que pasa Es que A lo mejor Estos dos puntos No llegan Hasta acá Hasta este Inversa Entonces Cancel Entonces Dijo Entonces lo que tengo Que estudiar Son Estas variedades Y como son Estas cosas Entre dos variedades Va a haber Va a haber Una variedad Que ahora lo llamamos Un cobordismo Entonces Serán variedades Con fronteas Y Variedades Con dos Fronteras Entonces Entonces digo Que esta Que esta variedad Y esta son Confortantes Si puedo poner Algo Entre ellos Y entonces Pues las variedades De definición Se conocen bien Las variedades De definición Unos se conocen bien Son círculos Y eso me permite Calcular un grupo Las variedades De definición Todas las conocemos Bien Están todas Entonces Sabiendo eso Podemos calcular Con esa idea Del cobordismo Y algo que demuestran Es Y hay unas variedades Que los casos Que hemos visto Son todas Porque Todas las variedades Cualquier Es una pareja De círculos Es cobordante De un solo círculo Ahí está Una variedad Con frontera De definición Dos De un lado Tengo dos círculos Y tengo Otro círculo Todas las variedades Que tengo ahí De definición Dos Todas son Cobordantes Todas son Cobordantes A la espeja A ver Si tratan de pensar Tenemos una De esas variedades La podemos rellenar Y el toro sólido Todas esas variedades Las mismas Son sólidas Y luego Adentro De Adentro De cualquier En el interior Quitamos una Vuelta Y que es lo que Tenemos una variedad De la dimensión Tres Cuya frontera Es por un lado La variedad De allá afuera Y por otro lado Una esferita De la bola Que quitamos Entonces Todas esas Son coagordantes Entonces Él Y Su alumno Rochlin Demostraron Que Todas las variedades De la dimensión Tres Todas las De la dimensión Tres También Son coagordantes A la espeja Bueno Ya me tengo que ir Un poquito más A prisa Más Platicadito Este Es un otro señor Muy importante Repito Que A ver Esa idea Dijo Estoy quitando Matices De diferencia Pero dice ¿Por qué no hacer Todo en ¿Por qué no hacer Todas las dimensión Vamos a ver Cuántas variedades Hay coagordantes O no Dimensión N Dargo una Variedad de dimensión N Si hay una variedad Compacta De dimensión N Es uno que las une Son coagordantes Y ahora quiero calcular Todas las De todas las dimensiones Cuántas Cuántas Variedades Cobordantes Hay René Tom Era alumno De Cantán Hay una anécdota Falsa Pero muy Estrativa Que Carpan Le dijo hacer Los alumnos Dice Oye Tengo este alumno Que está loco Quiere agarrar Todas las variedades Clasificarlas Y formar un grupo Y un anillo Con ellas Encárgate tú No Ya no se puede Obviamente Conciencia Apócrita Pero lo que Subicidió Es que René Tom Consiguió Todas las variedades Son Hacer una Clasificación Por Cobordismo Y Él te dice De dimensión 1 ¿Cuántos hay? Nada más una ¿Verdad? De dimensión 2 3 De dimensión 4 Hay una que ya no es Coborante a la esfera Y Y tomar muchas copias De eso O pegarlo hasta aquí Eso sí Sabía Y entonces Elijo las El grupo de 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 variedades De dimensión K Módulo Cobordismo Estoy resolviendo La computadora De Juanca Es Módulo de Cobordismo Es para todas De dar cualquier Variedad O hacer Cobordante a una De mi lista Ahí fue la cosa Al revés No era de la esfera Pero de cierto Otro espacio Había que Para todas Estas Había que Calcular Otros grupos De Como decía Al cierto espacio Espacio de Tom Y entonces Había que Calcular Toda la Otopía De esos Y toda la De alguna manera La apología Con esta idea Genial Y la Generalidad Conlleva La suerte Porque se podía Se podía Calcular Dicen que Le dieron Una Ayudadita Por ahí Con Cuentas De la Otopología De la Esfera Pero De la Esfera Estos grupos Muy poquitos Se salen Bueno Hay familias Infinitas Etcétera Pero No se conocen Los grupos De la Monopía De la Esfera Los de Monografía Así No tienen Ninguno Y resulta Que este Espacio Que construyó Todo Que es el Que correspondía A estos Cobordismos Se puede Calcular Todo Listo La Homotopía Toda La Homología Creo que Hasta la Fecha Son Poco Los Espacios Que se Conocen Todas Entonces Ahí está Hay muchas Otras cosas Tengo muchísimas Contribuciones A todo Lo que venía De atrás Inventó La cirugía De Variedades Digo Para pasar De Desde Todo A La Esfera Lo que Tengo Que hacer Es Una Operación Que consiste En Corsar Si Aquí Le corto Es En Tasa Sencillo Pero Si Aquí Le corto En Huelvo Así Y Ahora En lugar De Le quito Aquí Le quito Una Banda Y En lugar De Poner Una Banda Le pongo Dos Tapas Y Me Da El Espec Hizo Cuestiones En Sistemas Dinámicos Fue En Sistema Dinámico De Los Que Se Conocen Como Se Amosor Del Señor Morse Que Ya Hablé Hace Antes Encontré Una Manera Geométrica De Hacer Lo Que Nacía Ver Lo Que Nacía Entonces Hizo Muchas Cosas Bautismo Bautismo Singularidades También Son Muchas Hay Haciendo Para Para Entrender y le llevó un tiempo siempre demostrado el tema teorema de preparación de Mike Grange es una idea de Tom y es una clave para el concepto de la singularidad los sistemas dinámicos también son contribuciones fundamentales y de ahí surgieron muchas cosas muchísimas cosas que voy a decir muy brevemente pero este no todo me sabría decir que maravillosa fue la época él dice entre entre 1935 y 1950 que fabulosa época la topología se hizo las fases fibradas se hicieron las clases características los cuadrados de estímulos millones de cosas son muy importantes ¿qué es la época tan genial? y ahí se pararon después de esto hay muchas cosas después de esto pasaban muchas cosas resulta que prácticamente en todas las cosas que seguían que siguieron voy a tratar de escribir algunas aparecía René Tom de alguna manera sembraba una semillita otro matemático muy importante Raúl Bosque decía cuando fueron los 65 años agradecemos a René Tom el haber abierto tantas fuertes pero sobre todo el haberlas abierto así nada más un poquito de la manera que veníamos del grado nos pusimos aquí bueno hay miles de ventas de René Tom otro decía esta idea me fue sugerida por René Tom pero me la sugerió de una manera tan amable natural que ya todo el resto del tiempo pensé que eran en fin es un grado cataclíaco que se causan en el tono todos esos elementos voy a mencionar algunas cositas tengo que hablé aquí la clasificación topológica digo que dos superficies son equivalentes si hay uno de amortismo una función contínua de una de la otra invertible de tal manera que desde el punto de vista de la topología de las continuidades son lo mismo esos son homeomorfas pero también con todo esto de que aquí se están usando las cosas diferenciables para entender la topología la topología esa de los espacios continuos se está usando las cuestiones diferenciables entonces aparece la moción de difiemorfismo digo que dos variables son equivalentes del punto de vista diferenciable si tengo una función entre una y la otra invertible pero una y la otra son diferenciables no nomás funciones continuas ya sabemos que pueden ser espantosas en funciones diferenciables entonces en muchos niveles hay funciones hay diferenciables hay topológico hay otra que no puede ser claro como tópico ya no se pide que una sea inversa de la otra sino si hago una seguida de la otra lo puedo deformar en la identidad y entonces y otras categorías intermedias hay muchas maneras de pensar en esto y durante todo ocho tiempos se pensó que eran las mismas bueno para las superficies las las si hago una clasificación topológica o diferenciable pues siempre es lo mismo se le mete variable compleja y ya son distintas pero diferenciable nada más si el diferenciable es real pues es lo mismo entonces mucho tiempo se pensó que eran lo mismo incluso la homotópica hay una conjetura de Seifer que decía que si dos variedades son homotópicamente equivalentes entonces tienen que ser la misma topológica diferenciablemente y es muy natural si tengo yo un espacio puedo construir con un espacio puedo construir otros que tengan el mismo tipo de homotopía por ejemplo le pego estas cosas y todas estas cosas las puedo deformar sin salirme del espacio bajarlas y regresar el espacio pero si hago esto una superficie pues ya no me da una superficie me da otra otra cosa una superficie arbolada pero si superficie superficie pues si la ensancho y la vuelvo a contraer no era ningún amateur en la topología dijo dos superficies dos variedades que sean homotópicamente equivalentes deben ser homiomora esa incluida la de Juancai esa conjetura incluida la de Juancai entonces me daba esa pregunta de si serán las mismas y entonces aparece un señor Milno el señor Milno dice contúe unos espacios contúe unos espacios de limiación ocho y se fija cómo es la frontera y la frontera y se ve como una esfera eso es igualito una esfera no tiene hoyos como una esfera será una esfera o no será una esfera bueno si es una esfera le pego una bola y hago una variedad de dimensión ocho lo pego bien para que todo sea listo y encuentro una variedad de dimensión ocho y entonces me fijo en la lista de las esta variedad no corresponde con ninguna de las listas de Tom puede verse la lista como se ve actualmente es otra otro cataclismo que un señor Hirsebro agarró lo de Tom y se dio cuenta que era justo lo que necesitaba para tener una biología súper general de las variedades algebraicas y en particular hay una fórmula de Hirsebro que relaciona distintos invariantes entonces todas las de la lista de Tom se emplean esa fórmula de Hirsebro y esta no ¿cuál es la única posibilidad? él dice que estuve explorando varias o sea a lo mejor me equivoco acá acá no nada nada esta cosa probó que era homeomorfa o esfera pero le pegaba algo y no la única posibilidad que fue la última se consideró bueno lo que pasa es que esta que esta cosa es una esfera es homeomorfa a la esfera pero no es difiamorfa a la esfera esferas exóticas se les llamaba son variedades topológicamente equivalentes a la esfera pero esferas equivalentes a la esfera y eso también fue una catástrofe en la que había pero otra cosa que hace Milnor es desarrollar la idea de Tom sobre la cirugía y eso le permite estudiar todas las esferas para que se consideren cómo son todas las esferas no se pueden clasificar pero se pueden representar en términos de grupos de hematopía como allá lo de la cirugía se ha tenido un desarrollo muy fuerte ya no solo para las esferas sino para la clasificación de las variedades hay más toda la teoría que en realidad de la cirugía dos variedades que se ven muy diferentes que pueden ser iguales mediante estos y ahí se desarrolló otro mundo después decía otra idea de Tom es en sistemas dinámicos o funciones es considerar una superficie es considerar y los puntos críticos pero además considerar las las trayectorias que unen los puntos críticos formando un sistema dinámico se tiene una función y entonces siguiendo el gradiente de la función se puede ir desde el punto crítico y se entiende la topología de la variedad y dijo realmente si tengo un coborbismo que no tenga hoyos entre dos variedades que no tenga hoyos que no haya ciclos entonces el coborbismo va a ser como el producto va a ser un cilindro y la variedad de aquí es la misma entonces otro señor muy brillante jovencito tomó la idea y demostró exactamente ese teorema que es un teorema del H coborbismo un coborbismo que sea homotópico sin hoyos es un cilindro y con eso y con eso demostró Juancaret pero no el Juancaret de la división la pregunta de Juancaret no puede plantear la división 4 porque no y 5 pues si la división 5 no tiene hoyos él demostró la conjetura de Juancaret para la dimensión mayor y igual que es toda variedad de dimensión 5 o más que no tenga hoyos es homeomórfa no diseomórfa porque ahí están los ejemplos de mí esa conjetura que entonces había demostrado para dimensión 3 la demostró y bueno seguramente ya saben la historia en los 80's creo que ya no voy a hablar del desarrollo de los 80's pero en los 80's se demostró por un lado la conjetura de Juancaret en dimensión 4 luego el señor Frickman el otro requisito demostró la de para M igual a 4 topológica toda variedad de dimensión 4 sin hoyos sin ciclos es homeomórfa y seguramente ya no oído hablar de ustedes de unos 100 años después de que lo dijo Juancaret el señor Férez no se mostró finalmente la conjetura de Juancaret dos parámetros sobre sobre cómo se demostraba estas se demostraba usando sistemas dinámicos o sea haciendo nada más topología como siempre se acordaba de gente pero haciendo sistemas dinámicos metiendo sistemas dinámicos situaciones diferenciales etcétera se resolvió esto esta se resolvió como metiendo de mucha topología de conjuntos conjuntos de canto de conjuntos horribles bueno entonces estas sirvieron para mostrar un 4 y la de dimensión 3 fue geometría diferencial una cuestión de curvatura no veo no me fijo la no veo solo la topología sino veo esa variedad como una métrica con longitudes distancias geográficas todo eso y hay un procedimiento para usando eso demostrar que cualquier adivinación 3 es equivalente a la estrella bueno nada más decir que el trabajo sigue muchos de esos problemas de cobotismo y cirugía ya no ya no aparecen muchos pero singularidad si sistemas dinámicos coliaciones sigue resistiendo son como ramas derivadas de la topología diferencial hay muchos problemas sin resolver todavía de la topología diferencial uno es la conjetura de cuancaré y ser 7 habrá una variedad de adivinación 4 que es homeomorfa a la esfera pero no difio aborfa a la esfera es un problema y hay todavía muchos problemas de metodología diferencial ya no hablé de otra catástrofe que es un señor Donaldson usó cuestiones de física sería de gauge que llaman ecuaciones de John 10 para entender las variedades de adivinación 4 son completamente diferentes a todas las otras dimensiones muy muy especiales tienen que ver con eso de que estamos en el recuadro pero bueno y hay muchas otras variantes topología simplética topología de contacto son que había topología diferencial y hay muchas cosas que que hacen todavía algunas cosas que se estudian son acciones de grupos en variedades ya desde hace muchos años pero sigue abriendo y topología de variedades algebraicas yo les doy una variedad algebraica dada por el cocinio pues díganme cuál es la topología de esa variedad que últimamente he venido haciendo y los hay muchos premios estudiantes por resolver gracias preguntas comentarios la idea de estas pláticas es que en algún momento ustedes también se suelten es la primera vez que vemos muchas de las otras las pláticas que se llaman pero que ustedes se sientan en plena libertad de hacer preguntas comentarios en la página que se pueden escribir también preguntas que tengan sobre las pláticas que están en la manera posible Santiago como ustedes saben es uno de los mejores platonáticos que tenemos en México el doctor Luis en su resultado que sí nos lo ha dicho muy bueno para ser publicado en el estudio en Berlac y gracias a su trabajo en la conferencia con la conferencia es modesto pero es muy bueno también hace muchos años yo tome un curso de cienciatura con el metocología diferencial y de llevar clase a su y se toman la esfera en la dimensión 3 en R4 se toman el cono de punto con la esfera en la dimensión 2 en R4 y toma la intersección de esa esfera con ese cono en lugar de estar en la origen debe ser una superficie porque son dos cosas de dimensión 3 que se están interceptando en la dimensión cuando dos curvas en un punto dos planos en el tres en el recto entonces queda una superficie ¿qué superficie es? es una pregunta que no se ve tan difícil no tiene que probarlo pero a ver si pueden encontrar la próxima semana va a hablar Carlos Torres del departamento de matemáticas de biológica y matemática y nos esperamos a todos en lugar se va a aparecer un desanunciado en un Facebook en un correo electrónico como esta semana para recordar esas cosas muchas gracias por el invito si preguntas oye Santiago ahí donde no vi claro pero luego no veo que a lo mejor no entendí dice que como si alguien empieza así como la diferencia entre topología topología diferencial pero no entendí o no se pasa mucho ojo ojo luego luego lo volteó mediante la topología algebraica entendí la topología y sacamos esa la topología a lo mejor no remarqué suficiente lo que quería decir es que lesen cuenta que es una clasificación super burda de las validades bueno bajo esa son todas son unicidades todas son unicidades es bien burda todo esto sin embargo gracias a eso salieron cosas tan finas como las esferas exóticas ¿una pregunta? ¿qué llevó a la teoría de la tasa que estaba dejando bueno eso tenía que ver más con la teoría de singularidad de Fulton las funciones de los espacios de dimensión grandes aquí las singularidades de estas son aquí tenemos las singularidades de una función de R2 a R que se dice los puntos críticos si tengo unas funciones de R2 en R2 Witt me dijo cómo eran las singularidades los leyes y eso eso le incluyó que eso tenía muchas relaciones con las funciones grandes donde se aparecieron injustamente en cuestiones de biología sobre todo aparecían ciertas configuraciones que tienen que ver con eso entonces ha venido la teoría de catástrofes como una teoría dentro de sistemas dinámicos para explicar por ejemplo el crecimiento de un terreno como cambia de ser una pelotita toda uniforme a volverse algo con todo muchísimos pedidos diferentes y su filosofía personal me preocupaba en esas cosas no me quedo no me quedo nada entonces si hay una generalización de la completura de Juancaero si la completura de Juancaero Juancaero lo hizo en la dimensión 3 no lo podemos estar entonces ya para la dimensión 4 ya no tengo nada a la dimensión 5 pero resultó ser una sorpresa así enorme lo que no se puede resolver en la dimensión 3 en la dimensión 4 de 5 y en adelante si se puede resolver como que en esos espacios es más fácil moverse pero el luz no está generalizado bueno la completura de Juancaero generalizada dice toda variedad compacta sin hoyos es homeomorfa a la esfera correspondiente 7 8 de la dimensión todo bien entonces se resolvió antes mucho antes como 50 años antes la dimensión 5 que la dimensión 3 se resolvió antes la dimensión 4 parcialmente que la dimensión 3 la única que quedaba era la dimensión 3 esa fue la última la más sencillita la dimensión 4 pero todavía queda una parte de la 4 de la 4 si se queda la pregunta de si es si hay esferas exóticas de dimensión 4 hay espacios en pibianos exóticos ya se había demostrado por cirugía en que todos los espacios de dimensión 5 para arriba también son este si le doy si tomo rn y le doy otra estructura diferencial cambio de igual ahora las diferenciales van a ser estas otras ya se había demostrado que es la misma es la misma gata y la misma es la volcada y ahora en dimensión 3 2 es obvio tenemos que ver la dimensión 4 con las cosas de 2 nos mostraron que hay una infinidad una infinidad no numeraria de estructuras exóticas en R4 todos son un R4 pero las primeras son diferentes la topología la topología se dividió en dimensiones chicas 2 3 que había de nudo que había de dimensión 3 esto sigue 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 con todo con el carré se sigue trabajando muchísimo y dimensiones altas de 5 para arriba el trabajo de 5 para arriba así se en dimensión 3 o 4 de la clase de la fobia no hay espacio para moverse no hay espacio sin duda no hay espacio no hay espacio no hay espacio no hay espacio si tomas la identidad o cualquier otro si tomas la identidad o cualquier otro homeomorphismo entre una cierta esfera usual una cierta esfera exótica ese mapeo tiene singularidades que impide que sea diferenciado no podría ser un intermedio no podría ser un intermedio no se demuestra que no no puede ser así que se le conozca algo pero entonces ¿pero sería tendría como un pico o algo así? no picos pero sí puntos donde no es donde no es diferencial de hecho si le quitas un punto por lo que decía antes si le quitas un punto a esa esfera pues es como es como como es como es el espacio que viene entonces nada más es como está este punto contigo a la hora que quieres afuera afuera de ese punto todo va bien pero si esta función principal función diferencial si la quieres entender aquí adentro pues van a tener singularidad ¿y crees que así como la topología diferencial alimenta la topología haya como algo que ayude a entender como la persona de la topología y que sea algo que permita ese resolver el problema de ese sistema de eso o en el medio o en el medio bueno algo que ayudó mucho fue el sistema final y luego pues viene la física ahorita todo está lleno de física en dimensión 4 hay muchísima física porque está ayudando a aprender los físicos en especial el señor Wynter se le fueron un montón de roqueras físicas siguiendo el dictado de Atilla que dice que dice a los matemáticos a los físicos no hay que ayudarlos hay que explotarlos ciertas ideas físicas a la hora de escribirlas resultan por ejemplo variedades de dimensión 4 pues hay una más muy fácil en una esfera que es S2 por S2 entre los dos esferas entonces una conjetura de René Tom desde allá de los años 40 decía ahí cuáles ciclos se pueden representar por esferas siempre hay esta y esta pero en el círculo en el tono pues hay otros que dan varias vueltas pero René Tom dijo no que no va a haber otro más que Meridiana y Arriba y pasaron 50 60 años y por fin a partir de estas cosas de que entradas por la física resolvieron ese problema requeridamente tenía razón que que sobre esa variedad de dimensión 4 ¿Las soluciones de Yangnitz entonces son de ciclo es sólido? No no conozco mucho esto entonces es más reciente pero lo que más tiene que ver con las instituciones de Yangnitz lo que dice es tengo una variedad tomo las ecuaciones de Yangnitz y eso lo puedo interpretar como una variedad de dimensión 4 digamos el espacio de soluciones lo puedo interpretar como una cosa de dimensión 5 cuya frontera es esta de 4 entonces si mi espacio tiene tallas y tallas propiedades hago Yangnitz ahí entonces va a ser frontera de algo de cantito entonces muchas cosas no van a existir y es con ecuaciones diferenciales es diferencial pero ¿se propone solución de dimensión 5 a las ecuaciones de la hay una variedad de dimensión 4 las ecuaciones de Yangnitz pero tienen soluciones hay un espacio de soluciones en este espacio de soluciones se puede pensar como un colorismo en dimensión 4 en otras dimensiones no en dimensión 4 se puede pensar como un colorismo entonces si tengo una variedad de dimensión 4 siempre va a ser frontera de algo y muchas veces de algo no esperado porque este no puede ser porque y es diferenciable porque topológicamente no digo topología no se puede cualquier cosa topológicamente hay todas las variedades que uno tiene el análogo de el himno de dimensión 4 se puede construir es una variedad topológicamente pero diferenciable no puede existir tiene que ver con esto de la igualdad como se enlazan y se cortan los distintos ciclos cuando algo es frontera pasa algo con los ciclos tiene que ser de cierta forma los ciclos estos que son fronteras de algo los ciclos se pueden separar sin parejitos en dimensión 4 en general topológicamente pero si es diferenciable resulta que es frontera de algo y los ciclos son otra vez los ciclos de dimensión 2 si si es diferenciable si si la igualdad de dimensión 4 es diferenciable es lo que lo puedo construir como concierta propiedad mencionaba que con la noción de cobordismo y esas cosas empieza la topología diferencial lo que no entiendo es la variedad con la que estamos pegando los dos espacios debe ser una variedad diferenciable o en que sentido empiezan hay variedades topológicas que no se puede dar una estructura diferenciable pues ahí otra pregunta es si nos puede dar una práctica de estructuras exóticas les agradecemos mucho y los esperamos la próxima semana gracias